Y una vez más, se viene el pasito de la Martita, número 2, DJ Taleo, DJ Raulito, con fuerza muchachos, siga moviendo a la Marta, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita, a ver los pibes si me ayudan con esto que dice. La Marta. Para vos, vuelve, la asesina, porque ella se viene, se viene, dice Taleo, dice Raulito. ¡Viva, viva, 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 viva!